En un barrio de Asunción Señor San Blas, ameniza la función, la banda de Trinidad Debajo de la enramada ya está formada la rueda Y salen las galoperas, la galopa a bailar Y siendo el jiuabera, salsiños de tres pendientes A niños y el terramales y el rosario de coral Galopera Baila tu danza hechicera Galopera Galopera Soy tu arriente soñador Dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor La morena galopera, del estipendo latina Luce dos trenzas floridas y viste se fue y llegó Sobre su cabeza erguida lleva el cántaro nativo Agua para el peregrino, la hermosa mitad cuñal Y así sigue la función, al compás de la galopa Cenan alegres las notas, estridentes del pistón Mientras se oye el sonido del bombón y los platillos Va quitándose el trombón y redoblando el tambón Galopera El baile su danza hechicera Calopera